Hola, 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 ¿qué tal? Diego Baisel de Fábrica Digital. Hoy les quiero mostrar cómo configurar Hotmail para enviar con remitente de su correo corporativo. Para eso vamos a tener que tener en manos datos del servidor de correo que se los tiene que entregar su desarrollador web, que conta de una dirección y de un puerto, de un número de puerto. Esto lo vamos a usar en la configuración que vamos a ver ahora. Para ir a la configuración, clicamos en la rueda dentada, bajamos al final, donde dice ver configuración completa. Y en la pestaña correo, donde dice sincronizar correo electrónico, la seleccionamos y nos vamos a otras cuentas de correo electrónico. Aquí en otra cuenta, configuramos el nombre que nos va a aparecer como el nombre del remitente, no la dirección. Esto sería bueno, por ejemplo, si tiene un departamento de ventas en tu empresa, sería la ocasión de ponerle ventas, guión, el nombre de la empresa, comercial, soporte, etc. La dirección de correo va a ser la, en este caso yo quiero que sea hola arroba diegobaisel.com y la contraseña, la contraseña que yo usé en mi, es la contraseña de mi webmail, no la contraseña de este hotmail, eso es importante. Y aquí abajito le doy a configurar manualmente las opciones de la cuenta. Ahora se me abre un nuevo campo, que es el campo nombre de usuario, donde simplemente repito lo que es la dirección de correo, simplemente la repito. La contraseña ya está, ya la había puesto. Y aquí abajo me aparece una nueva opción, configurar, elegir el tipo de conexión. Aquí le pongo a configuración de conexión de solo envío Y donde dice servidor saliente Es donde le pongo la dirección del servidor de correo SMTP Y abajo el puerto que es 4.6.5 Amplío la pantalla porque hay un defecto en Hotmail que no me permite ver el bajar hasta el botón guardar Ahí me aparece aceptar Y ya me aparece hola arroba diegobaisel.com como una de las cuentas conectadas Para establecerla como predeterminada Aquí en este drop down La elijo Y ahí está Y ahora lo guardo Y ahora Al momento De escribir un email Mensaje nuevo Ya me aparece En la parte D Que entre paréntesis también aquí Puedo elegir cualquiera de las otras que tengo Que no son predeterminadas Siempre me aparece el primero La predeterminada Eso es amigos Espero que les sirva Y hasta una próxima